Hoy borrascas en la garganta de Pablo. Una ola de inflamación y dolor aparecerán al tragar. Suerte que Pablo cuenta con Lysifem, que alivia el dolor e inflamación de garganta gracias a su doble acción. Siente el efecto calmante a partir de dos minutos. Lysifem, siempre con tu garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.